este parece que si está más completo miren con todas las estampitas no aquí le faltó aquí está aquí está se despegó el álbum de Masinger Z este no los el único creo que terminé fue este bueno lo terminó mi hermano yo no lo terminé pero bueno aquí están algunas estampas pero no este no lo terminé también el álbum de Sailor Moon este tampoco lo terminé pero bueno ahí están las estampitas y algunas cositas álbum de los Muppets Baby este es de Holanda este tampoco ah no este creo que sí no recuerdo así este se ve más llenito ah este parece que si está más completo miren con todas las estampitas ah no aquí le faltó ah no aquí está aquí está se despegó este ah este creo que sí lo terminé vamos a ver los Muppets estos me gustaban mucho aquí falta una creo que es la única que falta sí nada más falta una bueno este es el de los Muppets papel de unicornio para envolver también calcomanías o stickers o estampas este que era un cuento que hice me parece algo que escribí hace mucho tiempo aquí son más álbumes creo este también me quedé cerca de terminarlo pero no lo terminé no sé si tengan los años aquí pero bueno este también ya se está como deshaciendo ahí son algunas estampitas de los álbumes sí aquí ya falta una pero este también estuve como cerca de terminarlo no faltan muchas este este es el de tuyo uno era de mi hermano y el otro era mío y creo que mi hermano si lo tiene completo entonces estaba pensando que con la magia del escáner podemos completar el otro o sacar las que nos faltan pero bueno estas son las estampitas eran muy bonitas y tenían mensajes bonitos si quieren un vídeo donde les enseñe estos más a detalle me dicen para yo enseñarles las estampitas y bueno las que tienen más o menos mi edad sabrán de lo que les hablo este es uno este es el otro luego de este de los perritos salió el de disney también de tú y yo este también me faltaron poquitas así que díganme si quieren ver como más a detalle que veamos más a detalle los álbumes con las estampitas y les hago videito de cada álbum ustedes díganme una regla estos que eran estos eran con los que me entretenía también porque eran dibujitos bueno son dibujos que vas calzando y tiene cuerpos aquí tenía varios cuerpos y hacías como caricaturas entonces escogías un cuerpo una forma de la cara y ibas armando tu caricatura y ya los hacías como parecidos a tus familiares o los inventabas tú entonces les ponías pelo las formas de la cara formas de nariz y de ojitos uy esto también es muy viejito las orejas y las bocas y así eran entonces hacías varios muñequitos con esto estos eran mis entretenimientos este es igual pero creo que también uno era de mi hermano y otro mío así, así, así eran los muñequitos este es un cuaderno de coca del año del caldo este es igual otras copias como esas la verdad sí creo que también mi primo tenía uno y de ahí nos pasábamos las copias y cada uno tenía su cuentito este es un calendario de Sailor Moon del 98 y aquí tienen las ilustraciones los días de la semana este es un álbum más de Disney este tampoco se terminó pero estaba todo lindo de Cenicienta de Dumbo de Pinocho coméntenme coméntenme si quieren ver más los álbumes si estén terminados o no ustedes pónganme ahí sus sugerencias y estos son más cromos que amo y adoro los enseño si quieren que se los enseñe también con más detalle díganme y les hago otro video este es un pegazo este es igual una mujer con unicornios otro unicornio otro más sí son varios cromos si quieren les hago un video con enseñándoles cada uno para que lo puedan ver con mejor detenimiento todos estos son cromos este es uno más uno de Bar Simpson este lo tenía en mi puerta y otro más de una muñequita con un unicornio y este era para envolver de crunch bueno eso es todo por este video nos vemos en un próximo video hasta luego bye bye